Tu me estás dando mala vida, yo pronto me voy a escapar Si es tana mía, por lo menos date cuenta Si es tana mía, por favor, tu no me dejas respirar Tu me estás dando mala vida, mala vida Cada día se latra mi corazón, porque me canto yo también Tu me hablas, broma un cabrón Si es tana mía, sosito, estás sufriendo Tana mía, por favor, estás sufriendo malnutrición Tu me estás dando mala vida, mala vida Cada día se latra mi corazón, porque me canto yo también Tu me hablas, broma un cabrón Tu me estás dando mala vida, mala vida ¡Dale! Me estás dando mala vida Yo pronto me voy a escapar Gentana mía, por lo menos date cuenta Gentana mía, por favor Tú no me dejas a mí respirar Tú me estás dando mala vida Cada día se la trae mi corazón Mi corazón, cada día se la trae mi corazón Mi corazón, cada día se la trae mi corazón Mi corazón, cada día se la trae mi corazón Mi corazón, cada día se la trae mi corazón 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!